Bien, buenas tardes a todos, ¿verdad? Vamos a comenzar con la sesión de ejercicios hoy, recordando que la sesión es totalmente extra, por lo tanto aquí solamente vamos a cubrir ejercicios que complementen lo que ya vimos en los días correspondientes a clase y pues el objetivo es trabajarnos un poco más, ejercicios de los temas que hemos estado viendo para ampliar la comprensión y con el tiempo suficiente para responder dudas en caso de que alguno lo tenga. Y bueno, básicamente los ejercicios que vamos a cubrir hoy corresponden a conjuntos, tanto a la comprensión de que es pertenecer a un conjunto, como estar contenido, las nociones básicas principales, la noción de igualdad de conjuntos y de así diversos tipos de ejercicios, incluyendo estos ejercicios de igualdad de conjuntos en los cuales es necesario hacer una pequeña demostración, por lo menos, de la dicha igualdad de conjuntos. Entonces, sin más, vamos a comenzar con el primer ejercicio de hoy, que, permítanme, el primer ejercicio del capítulo 3, voy a ir haciendo algunos ejercicios que seleccioné previamente del libro de texto, que son ejercicios que probablemente algunos de ustedes ya los habrán intentado, si revisaron los ejercicios del libro, así que, si alguno sabe la respuesta o sabe cómo hacer algún ejercicio, puede perfectamente abrir su micrófono o comentarlo en el chat sobre sus ideas. Entonces, primero, vamos a decir, para este conjunto, hay que responder si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones. Incluso, es probable que algunas de ellas ustedes ya las vayan contestando directamente al momento de escribirlas. Y está bien, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. A ver, las últimas son... Y ya está. Listo. Entonces, tenemos este conjunto A, que consiste en estos tres elementos. Uno de ellos es el número 1. Otro elemento de A es el número 2. Y el tercer elemento, en el orden en el que están escritos acá, es el otro conjunto, el cual contiene al número 2. Entonces, son tres elementos, son distintos, vale aclarar, puesto que el 2 que está aquí es un elemento y este otro elemento de aquí es el conjunto que tiene al número 2. Entonces, como objetos, son diferentes el número 2 como el conjunto que tiene adentro al número 2. Así que, en efecto, estos dos elementos son distintos. Y ahora lo que nos toca es, pues, verificar la verdad de estos, de estas relaciones. Entonces, en el inciso A, el número 1 pertenece al conjunto A. Pues, en este caso, es fácil ver que es verdadera. Y, pues, la razón es que yo puedo tomar, encontrar al 1 como uno de los elementos en la lista que compone A. Ahora, el conjunto que tiene al 2 pertenece al conjunto A. Pues, la respuesta también es verdadera. Aquí está. Yo lo puedo encontrar propiamente aquí. Ok. Ahora, el conjunto que tiene al número 1 está en A. No. Correcto. Y este, este, esto de aquí es falso. Y la razón es que, eh, aquí en la lista no hay ninguno de las, no hay ningún objeto que sea el conjunto que pertenece, que contiene al 1. Entonces, eso es falso. Ahora, la siguiente, la siguiente pregunta es interesante. ¿El conjunto que tiene al número 2 está contenido en A? En este caso, ¿sí? No sé si alguien iba a responder. Sí, es verdadero. Correcto. En este caso es verdadero. Y aprovecho este momento para explicar la diferencia entre esta proposición de aquí y esta. Y cómo poder identificar las que son verdaderas. En el inciso B, se nos pregunta si este objeto pertenece al conjunto A. Entonces, para que eso sea cierto, el objeto tiene que estar exactamente igual como un miembro de la lista de A. Y eso está justo aquí. Ahora, en cambio, este otro, es una relación entre conjuntos. Dicha relación dice que todos los elementos que haya adentro de este conjunto, tienen que estar adentro de este conjunto. O sea que aquí lo que hay que verificar es que el 2, el elemento que está dentro del primer conjunto, sea un elemento del conjunto A. Y en efecto lo es. Aquí está el 2. Si no estuviese este 2 aquí, si aquí hubiese puesto un 3, esto ya sería falso. Porque el 2 como objeto no estaría dentro de la lista, si aquí hubiese puesto un 3. Entonces, hay que estar pendiente de eso, porque cuando es pertenencia, el objeto tiene que aparecer exactamente igual en el conjunto. Y cuando es contención, los elementos que están adentro del primer conjunto, tienen que aparecer en la lista de A. Correcto. Aquí Jackson está diciendo toda la verdad en el comentario que acaba de hacer. Cada elemento del conjunto que tiene al 2, está en el conjunto A. Ahora, con esa explicación, entonces, creo que no tenemos ninguna duda en que esta es la proposición del inciso E, tiene que ser falsa. Puesto que sí o no, o tiene que ser verdadera. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadera? Correcto. Aquí esta tiene que ser verdadera. Y la razón es que, como es una relación entre conjuntos, yo me tengo que fijar en lo que hay dentro de este primer conjunto. Y es el número 1. Así que ese número 1 lo tengo que buscar en A y aquí está. O sea que es verdadera. Y ahora, ¿qué tal este? Este es el conjunto que tiene como elemento al conjunto que tiene al 2 como elemento. También creo que es verdadera. Correcto. Y esta también es verdadera porque hay que centrarnos en el conjunto, o en los dos conjuntos que hay en relación aquí. El primer conjunto tiene a este elemento. De ahí no importa que lo dentro sea un otro conjunto ni nada. Simplemente es un conjunto y esto es su elemento. Entonces, si queremos comprobar de que está contenido, entonces este elemento tiene que aparecer exactamente igual en A. Y aquí está. Entonces, aquí la idea es que cuando la relación sea de contención, entonces no importa que lo de adentro sea tan complicado que sea difícil de comprender. Simplemente apartamos los cochetes de más afuera, por decirlo así, y nos centramos en los objetos individuales que hay adentro. Entonces, en este caso, pues ya dijimos que este es verdadero. Ahora, el inciso G, ¿qué tal? Falso. Este sería falso porque, de nuevo, si yo trato este conjunto como lo que es, entonces este es su elemento. Entonces, ese elemento tendría que aparecer exactamente igual en A, y no aparece exactamente igual en A. En A está el 1, pero no el conjunto que tiene el 1. Así que falso. ¿Y qué tal esta última con la letra H? Que se parece un poco a la F, pero hay una diferencia. Y es que aquí estamos. Dígame. Perdón, creo que esa es verdadera porque son conjuntos, es un subconjunto de A, pero no son iguales a A. Correcto, es una buena forma de verlo. Ya establecimos en el inciso F que es subconjunto. Así que lo único que hay en cuestión aquí es ver si es subconjunto propio. Y de hecho, una forma de verificar que es subconjunto propio es ver que sí es subconjunto, pero no son iguales. Y en efecto, estos dos conjuntos no son iguales porque el A tiene al 1 y al 2. Y son elementos que no están aquí, así que no pueden ser iguales. O si nos vamos directamente por la definición, hay elementos aquí en A que no están en este conjunto. Y eso, y uno de ellos es el 1. El 1 está en A, pero no está en este conjunto, así que este subconjunto de aquí es propio. Así que esto es verdadero. Entonces, de esas dos formas podemos verificarlo. Sabemos que es subconjunto, pero no son iguales. Así que es subconjunto propio. Y por la definición es ver que hay elementos en este conjunto, en el segundo conjunto, que no están en este primero. Ok, entonces no sé si hay alguien que haya quedado con alguna duda de este primer ejercicio. Licenciado. Dígame. Solo para explicar de nuevo el C, porque el subconjunto de 1, no, lo siento, es el subconjunto de 1, es el subconjunto de A, es el inciso E. El inciso E, ok. Entonces, el conjunto que tiene el número 1 es subconjunto del conjunto A. Entonces, para ver si eso es verdad o no, lo que tenemos que hacer es, básicamente, esto es una relación entre conjuntos. Entonces, cada uno de los conjuntos tiene elementos. El primero tiene solamente al 1 como elemento. Y A tiene a estos tres. Entonces, nuestra labor aquí es verificar que este elemento que está en el primer conjunto aparezca en A. Y en efecto, aquí está. Así que por eso tiene que ser verdadero. Entonces, no sé si queda más claro así. Perfecto. Listo, entonces. Ahora, vamos a pasar al siguiente. Que es un ejercicio más o menos parecido, pero ahora los conjuntos que vamos a tomar son ligeramente distintos. Entonces, de nuevo, vamos a ver qué es lo que... Ok, Luis tiene una pregunta. Dice, del H. Entonces, el elemento del conjunto que tiene el 2 pertenece A dentro de ese conjunto. Vamos a ver... Vamos a ver... Ok... Vamos a ver... Creo que no, me entendió lo que le quiero decir, ¿o no? Y bueno, no sé si lo pueden plantear de... Sí, que me falta palabra, es que escribirlo en el metálogo. No, es que me refería, digamos, el H. Usted dice que este sería, los primeros dos parentes serían en un conjunto, ¿verdad? Lo que está dentro de ese conjunto tendría que estar igual, como dijo usted, en A, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso sería un elemento. Entonces, ese elemento que está dentro de paréntesis 2, pertenecería A, igual que en el B. Algo así tendríamos que verlo. Como por decirlo así, eliminando los paréntesis de afuera. Sí, algo así. Sí, de hecho, se puede ver así. Pero podríamos decir que es una... Ya no sería como que... Que sea un subconjunto de A, sino que decir que pertenece directamente. Sí, sí, de hecho... Es un elemento, ¿verdad? Si elimináramos los paréntesis de afuera, la relación se convertiría en una de pertenencias, correcto. Ah, bueno, bueno. Gracias, gracias. Solo que en el H hace falta agregar que es subconjunto propio, así que hay que verificar también la otra parte. Pero sí, en efecto, lo que dice... Lo que pregunta Luis es completamente cierto. Si yo quitara los corchetes o las llaves, perdón, las llaves de estos conjuntos, en una relación de contención, el problema se transforma en uno de pertenencia. O sea que si aquí, por ejemplo, en el D, yo le quitara los corchetes, tendría 2 y A. Y el problema se convierte en uno de pertenencia. Si yo le quitara los corchetes al primer conjunto. Voy a quitar estas llaves. Bien. 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 Entonces, vamos a hacer una... Perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio donde vamos a comprobar igual otras relaciones de pertenencia, pero con un conjunto que es un poquito fácil de recordar, pero que a la vez tiene propiedades interesantes. Entonces, vamos a verificar todas estas proposiciones. Proposiciones. Gracias. 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 Ok, tenemos estas seis proposiciones y vamos a ver si son ciertas o no. Entonces aquí el único especial que hay que tener en cuenta es que estamos considerando el conjunto vacío y variaciones del conjunto vacío. Entonces lo que hay que estar pendiente es que cada vez que hay una relación de pertenencia no se pueda dar que el vacío o que haya un elemento que pertenezca al vacío. Y pues de hecho con esa frase acabo de decir indirectamente que el inciso A tiene que ser falso. Por el hecho de que el vacío como conjunto no puede tener ningún elemento. Así que esto no puede darse. Entonces fuera de que esto de aquí es un conjunto, recordemos que hay conjuntos que pueden ser elementos y aquí tenemos un ejemplo justo arriba. Este que está en el inciso F es el conjunto cuyo elemento es otro conjunto. Así que por eso no hay problema. Pueden pertener conjuntos, pertenecer a otros. Por eso no hay problema. Lo que sí es el problema aquí y es lo que hace falso es que estamos diciendo que este conjunto pertenece al conjunto vacío. Y eso es lo que está mal. Esto es como que yo dijese X pertenece al conjunto vacío. Ya de ahí sabemos que hay una contradicción. Entonces eso tiene que ser falso. Ahora, bueno, primero me parece que es conveniente mejor responder el C. Porque con S es más fácil responder el B. Entonces el conjunto vacío es subconjunto del conjunto vacío. ¿Verdadero? Correcto, este tiene que ser verdadero. Y la razón es que, ahí lo está diciendo y lo está diciendo en el chat, todo conjunto. Bueno, de hecho, esas son dos formas de verlo. Yo la he visto de otra. Y Eksan está diciendo una que es cierta. Y es que ahí la obtenemos que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Y segundo, sabemos que el vacío es subconjunto de todo conjunto. Entonces, cualquiera de estas dos formas de verlo, es suficiente para garantizar que el inciso C es verdadero. Entonces. Sí, o sea, es como un axioma, pero es que a la vez es como por definición. Correcto, y así como le dice Eksan, es más como por definición. O sea, bueno, es que esa es más como una discusión de historia de la matemática, donde se miran los fundamentos. Y es que uno siempre tiene, en toda teoría matemática, tiene sus axiomas y sus definiciones a la par. Entonces, los axiomas son resultados evidentes de los objetos que se definen en las definiciones, valga la redundancia. Entonces, por eso más técnicamente es como una, es parte de la definición, más allá de un axioma, pero. Al final de cuentas, sí es suficientemente evidente que esto no puede ocurrir. Bien, ahora, volvamos al inciso B. En ese se establece que el conjunto vacío es subconjunto propio del conjunto vacío. Falso. Correcto, aquí tiene que ser falso. ¿Y cuál sería la razón? La razón para que este sea falso, es que al decir que es subconjunto propio, ¿qué tiene que suceder? Hay conjuntos en uno que no están en el otro. Y en este caso, pues, ambos conjuntos tienen nada, entonces tienen lo mismo. Correcto, sí. Eso sería una forma de verlo que, para que esto fuese cierto, tendrían que haber elementos aquí que no están en este. Pero desde el momento que decimos que tiene que haber elementos aquí, ya es algo falso. Entonces, desde ahí ya no puede, ya no puede ser verdadero. Correcto, esta también sería otra forma de verlo, que está diciendo que en el conjunto vacío tendría que tener un elemento más que el conjunto vacío. Y como al final de cuentas son iguales, así como lo decía, creo que... No, no, no me fijé ahorita quién fue. Pero sí, ahorita, así como le dijeron en el chat de voz, al final de cuentas son iguales. Así que uno no puede tener más elementos que el otro. Así que todas estas formas de verlo son correctas. En el momento veo bien el hecho de que hayan diferentes formas de pensarlo y que todas sean correctas. Eso me parece excelente. Bien, ahora vamos con los... Que hay que comprender bien la definición para no cometer errores. Aquí en el inciso D, se nos pregunta si el conjunto vacío pertenece al conjunto que tiene el conjunto vacío. Entonces, aquí, recordemos igual como hicimos en el ejercicio anterior. Para ver si esto es cierto, esto, este elemento, como un objeto, tiene que aparecer exactamente igual dentro de este conjunto. Y en efecto, así aparece. Este objeto aparece exactamente igual dentro de las llaves del conjunto. Así que es verdadero. Así que aquí ni siquiera es necesario hacer una discusión de que si es el vacío o no. Simplemente es un elemento y está exactamente igual en la lista que corresponde a este otro. Así que tiene que ser verdadero. Ahora, el inciso E. Tenemos que el vacío es subconjunto propio de este conjunto que tiene el vacío. Este sí es un poquito más... Como con truco. O sea que hay que... Si uno se deja llevar por la primera impresión, de repente uno se puede equivocar. Y resulta que... Esta proposición es verdadera. Y la razón es que... Este conjunto... Tiene un elemento más... Que este. Y es que este es el conjunto vacío. Este no tiene elementos. Y el de la derecha es un conjunto que sí tiene elementos. Entonces desde ahí uno ya puede ver de que aquí hay más elementos que en este. Entonces tiene que estar contenido. Aparte de que el vacío está en todo... Es subconjunto de todos conjuntos. Así que... Eso es la otra parte. Vamos a ver si está diciendo el conjunto vacío. Debería tener entonces al menos un elemento más que el vacío. Sí. Es prácticamente lo que estamos diciendo aquí en el anterior. El vacío es subconjunto de todo conjunto. Y el otro tiene cardinal de uno. Correcto. Es la idea que estamos intentando plantear aquí. Aquí establecí en esta propiedad de acá. El vacío tiene que ser subconjunto de cualquiera. Aquí no importa lo que haya puesto. Si es un conjunto, el vacío es subconjunto de él. Ahora lo único que hay que ver es que aquí hayan más elementos que en el primero. Y en efecto, este tiene cardinalidad uno, como lo menciona Yoxan. Y el conjunto vacío tiene cardinalidad cero. Entonces, desde ahí es suficiente para decir que es verdadero. Y de hecho, el inciso F era mejor haberlo puesto al revés, haberlo puesto al F primero. Porque ya en el inciso E ya comentamos que esto tiene que ser verdadero. Porque el vacío tiene que ser subconjunto de el conjunto que tiene al vacío porque es un conjunto como tal. Y si le agregara ya, por ejemplo, esto ya va agregado por cuenta propia. Entonces, si yo dijera esto, por ejemplo. O este otro. Y este otro. Y si voy a agregar a estos tres ahora. Entonces, el primero, aunque está todo esto vacío con conjuntos mezclados, es simplemente detectar que se cumple esta propiedad de aquí. Y es que el todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Así que esto es verdadero. Ahora, en el inciso H, tenemos que el conjunto, tiene el conjunto vacío, pertenece a este conjunto con dos elementos. Un elemento de este conjunto es el vacío. Y otro elemento de este conjunto es el conjunto que tiene el conjunto vacío. Entonces, de nuevo, la discusión que hicimos antes es simplemente identificar que este elemento de aquí, o este objeto, aparece exactamente igual en la lista que corresponde a este conjunto. Y en efecto, aquí está. Así que es verdadero. Entonces, así como bien lo mencionaba, y Edgardo dice que la I también es verdadera. Vamos a verificarlo. Entonces, bueno, aquí tenemos que verificar dos cosas. Entonces, primero, que este conjunto es subconjunto de este. Y segundo, que es subconjunto propio. Entonces, desde el momento que ya vemos que este conjunto tiene un elemento y este tiene dos. Entonces, si es subconjunto, directamente sabemos que es propio. Porque este tiene más elementos que el primero. Entonces, desde ahí ya sabemos que si fuese subconjunto, sería propio. Porque este solo tiene uno. Ahora vamos a ver que si es un subconjunto. Para ver si es subconjunto, así como hacíamos la observación con Luis antes, si yo quitara esta llave de aquí, yo lo que tendría que probar es esto. Y esto se convierte en que este objeto aparezca exactamente igual en esta lista. Y en efecto, aquí está. Así que, en efecto, es subconjunto. Y por lo que ya platicamos antes, esto tiene que ser verdadero. Entonces, es subconjunto y a la vez este tiene más elementos, así que tiene que ser subconjunto propio. Bien, entonces, creo que con esta discusión ya estas nociones de pertenencia y contención están lo suficientemente claras. O no sé si hay alguna duda todavía pendiente. No hay dudas, Luis. Perfecto. Entonces, vamos a pasar a hacer unos cuantos ejercicios en los que relacionamos o en los que tenemos igualdades de conjuntos y a la vez operaciones con conjuntos. Entonces, estos dos han quedado más de la sección 3.1. De hecho, son ejercicios de la sección 3.1. Y ahora vamos a hacer unos cuantos de la 3.2. Entonces, bueno, el primero es que vamos a considerar el universo. Vamos a ver. Es este universo de aquí. Parecido al ejemplo que hicimos en clase. Y ahora tenemos el conjunto A. Que, de hecho, es igual al del ejemplo de la clase. Pero ya los otros conjuntos sí son diferentes. El B, en este caso, es 1, 2, 4, 8. Que, por cierto, solo como curiosidad o como agregado, ¿cómo podrían expresar por descripción este conjunto B? O sea, ¿cuál sería la propiedad que cumplen todos estos? Igual no hace falta que lo contesten, pero lo que, la propiedad que cumplen todos estos de aquí. Vamos a ver, creo que alguien sí la dijo. Correcto, cada elemento es, después del primero, es dos veces el anterior. El asunto es que como, en este caso no es una sucesión, no es una serie o nada con un... Estos elementos en sí no están ordenados. Entonces, decir, va primero, o es dos veces el anterior, queda un poco en vivo. Perdón, un poco en vivo, porque como conjunto no hay un anterior. Los múltiplos de dos menores o iguales que ocho, faltaría el seis. De hecho, aquí, ya para salir del misterio, serían las potencias de dos menores o iguales que ocho. Entonces, en este caso sí, serían las potencias de dos menores o iguales que ocho, porque serían dos a la cero, dos a la uno, dos a la dos y dos a la tres. Entonces, solo por mera diversión, por decirlo así. Ok. Dos, cuatro, seis y ocho. Este D sí serían los múltiplos de dos. Y este C. Este C sí nos toca. La sucesión de Fibonacci. Licenciado. Dígame. La sucesión de Fibonacci. ¿Para cuál? Para el C. ¿Para el C? Casi, los primeros sí lo cumplen, pero el último tendría que ser ocho. Es cierto. Pero sí, es bastante parecida. Por eso es que casi lo digo cuando lo estaba mencionando, pero sí, este último no lo cumple. Y de hecho, si no estuviese el uno, también podríamos decir que son los números primos de este de aquí, que si ya empezaron a hacer un poquito el resumen de la sección del capítulo cuatro, ya sabrán que es un número primo. Igual, es de conocimiento general de educación media, habría sabido que es un número primo, entonces, igual, son discusiones meramente para entretenimiento mientras terminaba de escribir. Ahora, vamos a calcular algunas cuantas operaciones con conjuntos, pero voy a intentar que no sean solamente las más sencillas, porque eso sé que las pueden hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer, por ejemplo, esta. Vamos a hacer A unión B menos C. Entonces, si recuerdan de la, de cuando hacían operaciones con intervalos en 110, uno lo que hacía era como una especie de varias rectas numéricas, iba haciendo las operaciones de una en una hasta que llegaba al final. Pues aquí vamos a hacer algo muy parecido, y vamos a ir haciendo las operaciones de una en una, solo que no hace falta que sea en vertical. Simplemente voy a hacer A unión, y ahora aquí voy a hacer esta operación, B menos C. Entonces, recapitulando un poco, esta diferencia son los elementos que están en B, que no están en C, o según una observación que hicimos por ahí, es tomar los elementos de B, y quitarle los que están en la intersección con C. Es en esencia lo mismo, solo que con diferente lenguaje. Entonces, voy a tomar estos cuatro elementos, uno, dos, cuatro y ocho, y voy a quitarle los que tengan en común acá. Entonces, el uno, ya no puede estar en B menos C. El dos tampoco. Este tres, nos toca ignorarlo, porque es del conjunto que se está restando, así que este lo ignoramos. El cinco también lo ignoramos, y el siete también lo ignoramos, así que lo único que quedaron vivos, por decirlo así, fueron el cuatro y el ocho. Y ahora nos toca hacer esta unión, y pues, de nuevo, lo único que hay que hacer es tomar los elementos de un conjunto, cualquiera de los dos, escribirlo, en este caso tomo A, y voy a agregarle estos dos, pero como el cuatro ya estaba, no hace falta volverlo a escribir, solamente agrego el ocho. Y ahí tendríamos este conjunto, que pues, creo que no hay una forma sencilla de describirlo como por descripción, así que así va a quedar. Igual no es necesario, o no es obligatorio que se escriba por descripción, es simplemente, como ya empezamos, vamos a descargarlo, necesitamos para, necesitamos que vamos a entrar a una reunión, porque mamá, ¿sabes? ¿El qué? Para cargar mi celular, donde tiene el cargador de mí también. Ahí está. Creo que se le activó. Ok. Listo, vamos a ver. Ok, hagamos estos dos, hagamos B menos C menos D y hagamos B menos C menos D. Así que vamos, con el objetivo de hacer estos dos, es ver si se cumple, al menos para este ejemplo, una propiedad asociativa con la diferencia. Que es interesante porque no siempre, en conjunto, tenemos las mismas relaciones que con números esos enteros, así que quizás podría ser de que se cumpliera la propiedad asociativa con la diferencia. Toca verlo. Entonces, si esto se cumple, no tenemos garantía de nada todavía, puesto que solo es un ejemplo, pero si no se cumple, ya es suficiente para descartar la propiedad. Entonces, eso es lo que se llama en matemática un contraejemplo, que es un ejemplo para, un ejemplo con el cual verificamos que una propiedad no se cumple, o que una proposición no se cumple. Entonces, eso es un contraejemplo y es suficiente para demostrar que algo es falso. Entonces, bien, primero vamos a hacer B menos y el conjunto C menos D. Entonces, tomo los elementos de C y le voy a quitar los que tienen en común con D, que sería el 2, se va, y solamente ese, ¿verdad? Sí, solamente ese. Entonces, tendríamos 1, 2, perdón, el 2 dije que no. 1, 3, 5 y 7. Y ahora, al hacer esta diferencia, tenemos B menos C, que B eran 1, 2, 4 y 8. Entonces, el 1 se tiene que ir y de ahí todos los demás se quedan, ¿verdad? tenemos el 2, el 4 y el 8. Ok, ahí está. Este sería nuestro B menos C menos D. Ahora vamos a hacer este otro. Entonces, primero B menos C, que de hecho ya lo habíamos calculado aquí en el inciso A, así que sabemos que solo es 4 y 8. le voy a restar D. Entonces, tomo estos, estos elementos y permítame. Ok, sí. Entonces, tomo el 4 y 8 y tengo que quitarle los que tengan común con D y vaya, resulta que tanto el 4 como el 8 están en D. Eso significa que cuando yo los quite, aquí no me va a quedar nada. Entonces, esto resulta ser vacío. Entonces, aquí ya tenemos una conclusión. Al final, estos dos conjuntos no son iguales. Por lo tanto, esta propiedad no se cumple. Esta igualdad no se cumple. Así que, si, así que ahora en este día saben de que si quieren verificar o que una propiedad o que una igualdad no se cumple, es suficiente también encontrar un ejemplo en el que no se cumpla. Entonces, eso para propiedad, ¿verdad? Sí, donde estos conjuntos pueden ser cualquiera. Ok, entonces ya vimos que tanto en los números reales como en conjuntos, la resta no es asociativa. Ok, vamos a ver si hay algún otro interesante en ese ejercicio. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A unión B. Sí, podemos probar eso, a ver. Eso que está mencionando Jocsan, para ver si con este, si al menos con este ejemplo se cumple. Entonces podemos ver, a ver qué tal y de paso practicamos las operaciones. ok. Aquí vamos a hacer esto. A unión B menos A unión C. vamos a ver a qué nos resulta esto y por otro lado vamos a hacer A unión B menos C para ver si se cumple una distribución de la unión respecto a la resta. y bueno, vamos a ver qué resulta. El inciso B no es el mismo que el inciso A arriba. Oh, listo, es cierto. Bueno, entonces ya solamente tenemos que hacer uno, ¿verdad? Gracias por avisarme. Ok, entonces vamos a ver si se cumple así. aquí A unión B y ese creo que no lo habíamos hecho, ¿verdad? No, entonces tomo los elementos de A perdón, esto es solamente A y ahora tengo que agregar los de B que no tengan en común y pues como ves 1, 2, 4 y 8 solamente faltaría el 8. Ok, y ahora esto le voy a restar A unión C y A unión C sería siempre los elementos de A y ahora voy a agregar los de C que tendría que agregar únicamente el 7 y bueno, resulta que esta resta tendría que eliminar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y únicamente me quedaría vivo el 8. Así que definitivamente tampoco se cumple esta distribución entre estas dos. Pero ya que estamos aquí en el 7, ¿el 7? El 7, si fuese diferencia simétrica sí, pero como solo es diferencia normal, entonces el conjunto que está restando no importa que tenga elementos que se queden por fuera porque son los elementos del primer conjunto al que le quitamos lo que tenga en común con esta. Entonces en este caso el 7 queda como ignorado porque no estaba, no está en este conjunto y eso es lo que vamos haciendo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué tal este de aquí? Hay intersección B-C y lo comparamos con permítame si me quedó esto ahí está ahí está de modo momento que me está fallando el lápiz listo, entonces y lo vamos a comparar con este otro a ver, déjenme pensar que quiero uno que sí se cumpla o al menos que pareciera que se cumpliese sí creo que este es justo ahora no tengo el ejemplo del cual que es el que sí se cumple o algo así pero vamos a probar este sería el último de este ejercicio entonces A intersección B-C entonces el B-C ya lo habíamos hecho en el inciso A era solamente 4 y 8 y pues en este caso como A es 1, 2, 3, 4, 5 entonces esta intersección es solamente el 4 es lo que tienen en común y ahora vamos a hacer estas dos de aquí A intersección con B entonces vamos a ver A intersección con B sería únicamente 2 y 4 ¿verdad? 2 y 4 y la vamos a restar a intersección C A intersección C resulta ser el 2 y el el 2, 3 y 5 1, 2, 3 y 5 ¿verdad? 1, 2 3, 5 ok y al hacer esta resta como a los es a los del primer conjunto los que les tenemos que restar estos entonces el 2 se va y nos toca ignorar el 1 el 3 y el 5 porque no están en el primero y nos quedaron iguales entonces ahí está lo que quería a ver falta 1 en la intersección B vamos a ver oh es cierto a ver cierto, cierto, cierto aquí falta el 1 y igual como lo mencionaba yo tampoco va a afectar porque entonces el 1 sí se va a ir en esta intersección pero es cierto faltaba el 1 aquí entonces A intersección B era 1, 2 y 4 pero al momento de hacer la resta el 1 se va a ir el 2 también y nos toca ignorar el 3 y el 5 tal vez por tal vez por un detalle así no tanto tal vez solo punto 1 de punto entonces no, veamos que en este caso aparentemente estas dos son iguales pero como este solo es un ejemplo todavía no es suficiente para ver la observación en general pero lo que se sería bueno que intentaran ustedes así como un ejercicio de práctica es ver si se cumple la igualdad para conjuntos en general y vamos a ver y entonces ahora toca ver ver si esto se cumple en general habría que hacer en todo caso una de dos o se hace una demostración formal así como la que hemos estado haciendo de probar que este está contenido en este o se intenta simplificar el de la derecha con leyes de conjuntos para llegar al de la izquierda cualquiera de las dos vías es válida entonces ahí solamente queda ustedes que lo intenten hacer y solo hay una pequeña cosita que podría fallar que no lo he revisado pero que podría fallar y es que en caso de que la respuesta sea falsa o sea si esto si esto no se cumple puede deberse o sea esta es una posibilidad como le digo este no lo he hecho porque justo ahorita lo estaba pensando entonces si esto no se puede si esto no se cumple una de las posibles razones por las que no se cumpla es que si A es igual a vacío o puede deberse a que A sea vacío o que B sea vacío o que C sea vacío y pues en este caso lo que les digo para verificar esto es suponga que ninguno es vacío en otras palabras este ejercicio lo estoy planteando de como lo estoy planteando así de forma abierta porque no sé ni siquiera si realmente se cumple la igualdad tendría que ponerme a hacerlo entonces intenten verificar esto pero lo primero que uno hace para quitarse estrés de más es verificar si se cumple si alguno es vacío por ejemplo si pongo A es vacío se seguirá cumpliendo se pongo A vacío y los demás que sean lo que sea se sigue cumpliendo esto se puede verificar que con A sí porque entonces esta intersección sería vacío esta también y esta también y pues vacío menos vacío sigue siendo vacío y ahí pongo un asterisco ¿verdad? vacío menos vacío es vacío algo que se puede verificar rápido entonces vacío menos vacío es vacío ¿por qué? pero si se cumple y lo otro es ver que bueno ya con A vacío se cumple pero ¿qué pasa si B es vacío? si B es vacío que queda aquí que queda aquí que queda en este y así van jugando ¿qué pasa si C es vacío? entonces simplemente primero descarten esos casos y si en todo se cumple entonces ahora sí suponga que ninguno es vacío y intente probarlo en general este ejercicio es un poquito abierto en todo caso se pusiera en examen ya tendría todas las especificaciones para que ustedes no tengan que probar esto pero se los dejo abiertos por si porque por si los que tal ¿verdad? entonces bueno vamos a ver permítanme ok ahora vamos a hacer un ejercicio que es uno parecido al de la tarea y uno parecido a uno de la tarea que pues está interesante estamos en el ejercicio 4 ¿verdad? y dice que hay que determinar los conjuntos a y b cuando a menos b es igual a uno tres siete y once b menos a dos seis ocho y a intersección b y cuatro nueve ok entonces tenemos que encontrar quién es a y quién es b entonces aquí hay dos formas de verlo la complicada es cerrarse únicamente a los elementos y ir haciendo ir comprobando ir viendo quién es a qué elementos agregar y cuáles no porque aquí lo complicado es que no tenemos ni el universo como para saber como para saber de dónde sacar los conjuntos o los elementos que pueden faltar en esta resta por ejemplo lo que hay que hacer aquí es buscar una manera de realizar operaciones de conjuntos que me den a es como cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones de dos por dos uno puede hacer operaciones con las igualdades de manera que se pueda despejar para uno de los de las variables en este caso lo que ocupamos es una algún tipo de operación con estas tres cantidades por decirlo así de manera que al realizar dichas operaciones lo que me quede sea a o lo que me quede sea b entonces vamos a ver primero aquí tengo yo a menos b entonces resulta que yo sé bueno sabemos que a menos b uno lo puede escribir como a menos a intersección b entonces que pasa si yo hago a menos b unión a intersección b ok entonces aquí hay varias formas de hacerlo de hecho esta podríamos siquiera no recordarla porque podríamos simplemente tomar esta esta operación y simplificarla con leyes de conjuntos para para llegar a la conclusión pero bueno veamos que este conjunto yo lo puedo escribir así unión a intersección b esto es solamente una igualdad de diferencia o es como una propiedad o sea simplemente es esta de aquí la que estamos usando entonces bueno a veces si ustedes prefieren pueden ponerle aquí por ejemplo recordemos ok y luego enuncian la propiedad que ustedes están pensando y le ponen aquí un número por ejemplo uno entonces aquí en el argumento usted puede colocar igualdad de diferencia uno para saber que la que se está usando es esta y que usted la está reconociendo como una observación o una propiedad que se que ya se estableció entonces así podría justificarlo ahora esto de aquí esta diferencia uno la puede escribir como a intersección a intersección B complemento y todo esto unión a intersección B ok y esto porque se puede hacer bueno esto también es otra igualdad de diferencia pero este es como voy a ponerle aquí mejor que a menos B uno lo puede ver como a intersección B complemento y esto le voy a poner un número 2 igualdad de diferencia 2 ahora aquí yo tengo una intersección y luego una unión y pues estos dos conjuntos A intersección B y A intersección B complemento son muy parecidos así que veo conveniente aquí aplicar la propiedad distributiva para que me quede A unión A intersección B todo esto intersección unión A intersección B complemento unión A intersección B entonces aquí es una propiedad distributiva aquí aquí lo único que estoy observando es que bueno de repente hubiese sido yo creo yo creo que es la forma correcta de hacerlo seguramente puede hacerse de otra manera pero así de esta forma hacemos dos cosas primero practicar estas igualdades o simplificación de expresiones y a la vez que resolvemos este ejercicio entonces aquí está el siguiente paso se puede hacer en dos partes de hecho tenemos que hacerlo en dos partes pero bueno mejor dicho lo voy a hacer en dos partes pero se puede hacer en una sola y ya les voy a decir cómo primero esto de aquí es simplemente A y lo de la derecha lo voy a dejar exactamente igual ahora ¿por qué razón esto es exactamente A? ¿a qué propiedad se debe? es la de absorción ¿no? tengo un conjunto afuera un conjunto adentro operando con este conjunto B y las operaciones son contrarias unión intersección entonces es la propiedad de absorción entonces aquí yo tengo A y lo voy a interceptar con el universo ¿y a qué se debe esto? propiedad serían aquí inversa ¿verdad? o de dominación a ver no si son o de dominación no si creo que son las inversas sí entonces la forma de o sea uno pudo haber pasado de esta igualdad de un solo a esta escribiéndolo directamente y enunciando las dos propiedades en una sola y la razón por la que se puede hacer eso es porque cada propiedad se utiliza por separado en términos diferentes o sea que en esta primera parte utilice la propiedad de absorción y en esta segunda propiedad inversa o propiedad de inversas entonces como la estoy aplicando en lugares diferentes puedo hacer los dos pasos de un solo y solo enunciar ambas propiedades en la parte de las de las razones entonces eso se puede hacer lo que sí no quisiera quisiera es por ejemplo haber hecho haber saltado de la primera hasta aquí porque si bien es cierto se aplican estas dos estas dos propiedades estas dos igualdades se aplica una después de la otra o sea primero aplico esta y al mismo a lo que me quedó de eso luego le aplico la otra propiedad la otra igualdad entonces como esta se aplica a lo que obtuve de la primera entonces ahí ahí si les dijera que mejor lo hicieran por separado para yo irlo viendo pero si la propiedad que ustedes van a hacer es aplican una en un lado y al otro lado otra ahí si pueden hacer el paso de un solo porque se ve se ve que aquí se usó una y aquí se usó otra ¿me explico? bien y aquí ya está ya está sencillo esto es simplemente a esto es simplemente la propiedad del neutro ¿para qué hicimos todo esto? bueno prácticamente simplificamos que si yo hago esta operación simplificado es simplemente a o sea que ya de vuelta el ejercicio lo que tengo que hacer es tomar a menos b y agregarle a intersección b y eso sería a vamos a ver yo se me pregunta que si Arnes era así o se podía hacer menos formal diciendo que a menos b son todos los que están en a y no están en b entonces si le agregamos eso a eso los de la intersección b porque deben ser comunes o sea si se puede justificar o sea se podría hacer una demostración que de hecho no es del todo informal porque prácticamente es la definición que hicimos que dijimos de esto que esto es los x que están en a y no están en b entonces prácticamente le estamos quitando la intersección entonces vamos a ver para este ejemplo en específico para este ejercicio en específico si se podría aceptar un argumento planteado así porque el objetivo es realizar lo que pide el ejercicio no hacer una demostración de estas yo la estoy haciendo para al mismo tiempo practicar las dos cosas pero si en este ejercicio perfectamente pudimos haber dicho bueno a en menos b son los elementos de a pero quitándole los de la intersección con b entonces si yo le agrego la intersección con b ya está todo a entonces en este ejemplo o por ejemplo en el otro en el de la tarea que es parecido a este perfectamente se puede aceptar un argumento dicho en palabras ahora si ya les pidiese simplifique esto ahí si tendríamos que usar todas estas reglas para simplificarlo yo lo hice así de largo porque quería aprovechar que íbamos a hacer una simplificación para utilizar las igualdades o las propiedades de conjuntos entonces listo lo que tenemos es que a menos b unión a intersección b es igual a a sí creo creo que la pregunta de oksan era necesaria para evitar el esta situación en la que se habían asustado porque pensaban que tenían que hacer todo esto no esto lo hice solo como extra en 100 palabras era suficiente entonces vamos a ver cayendo cayendo el ejercicio entonces a menos b era 1 3 7 y 11 ¿verdad? sí y a intersección b es 4 y 9 entonces unión 4 y 9 esto nos deja simplemente 1 3 7 11 4 y 9 ok dice oksan que intento probar la la pregunta o la pregunta que había quedado pendiente antes de este ejercicio que es este de aquí y él afirma de que sí de que sí se cumple entonces ya eso le da un indicio de que a lo mejor si sea cierto lo que les quedaría de a los demás entonces en todo caso es verificarlo asegurarse de que es cierto y poderlo probar entonces listo bien entonces este es el conjunto a y ahora el conjunto b ¿cómo lo saco? bueno este el conjunto b no vamos a hacer todo lo que acabamos de hacer solo para el conjunto b porque de hecho es exactamente lo mismo así que si es exactamente lo mismo pero intercambiando a con b ¿cómo era que decíamos? análogamente b menos a y perdón unión b intersección con a es igual a b ven que lo único que hice fue intercambiar a con b así que por eso es análogo pero resulta que a intersección b y b intersección es lo mismo propiedad conmutativa así que no hay problema entonces b menos a ¿quién era? b menos a era 2, 6 y 8 y le vamos a unir a intersección b que es 4 y 9 entonces b resulta ser 2, 6, 8 4 y 9 ahí están los dos conjuntos entonces si usted dice en el ejercicio que es parecido a este hizo algo similar entonces prácticamente ya lo tiene está bien ok listo listo entonces y vamos a ver que no sé si hay alguna pregunta ya sea con este desarrollo aunque no era necesario para este ejercicio pero no sé si hay alguna pregunta en esta parte o en la misma resolución del final si digan ok no no eso no no va a afectar o sea si aquí solamente ponen propiedad pues no hace falta colocarlo o sea uno y yo ya sé que lo que están colocando aquí son las propiedades y cuando no sea una propiedad entonces si lo escriben completamente o sea cuando sea solamente una equivalencia lógica en el caso del parcial anterior y aquí igualdades en específico sé que en ese caso si las tienen que colocar completas pero si no colocan propiedad o no colocan ley en las anteriores en el anterior pues no afecta bien vamos a ver ahora vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a verificar o ver si son ciertas las siguientes igualdades entonces vamos a ver qué pasa si yo tengo el conjunto potencia de A unión B será que es igual a la unión de los conjuntos potencia entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita ver si es cierto o no que el conjunto potencia de A unión B es igual a la unión de los conjuntos potencia de A con el conjunto potencia de B entonces aquí para intentar ver si es cierto o no lo que tenemos que tener en cuenta es la definición qué es lo que estamos con qué estamos trabajando entonces déjenme ver y de nuevo cuando uno se le pregunta si algo es cierto o no automáticamente lo primero que uno debe de hacer es que como aquí no dice que que A o B no sean vacíos entonces bueno no como pregunta simplemente si A es igual a vacío entonces la igualdad tendría que verse así vacío unión B debe ser igual ahí está ok entonces vamos a ver si esto se cumple o sea vamos a ver si no hay ningún hueco por acá entonces esto de aquí por propiedades de conjunto es simplemente B y aquí solo tenemos que analizar un poquito en quién es este quién sería el conjunto potencia del vacío o sea el conjunto de los subconjuntos del vacío o sea que este es el conjunto y adentro van los subconjuntos del vacío entonces bueno también para saber exactamente qué va aquí recordemos que la cardinalidad de esto como el conjunto vacío es finito porque no tiene ningún elemento la cardinalidad del conjunto potencia va a ser igual a 2 elevado a la cardinalidad del conjunto vacío o sea que es 2 a la 0 o sea que hay 1 ah bueno y yo ya sé que el vacío es subconjunto de todo conjunto así que aquí va el vacío esa es la primera parte del de esta unión y la segunda es esto de aquí entonces para que esto para que esta igualdad se cumpla yo solo tengo que asegurarme de que esta unión es igual a el conjunto potencia de b o sea que y bueno eso eso es parte de un teorema que demostramos es que si esta igualdad se cumple es equivalente a que el vacío sea subconjunto de esto el conjunto que tiene el vacío sea subconjunto de este ese es un teorema que probamos es exactamente el que nosotros dijimos que nosotros dijimos que todas estas proposiciones son equivalentes y que hicimos una especie de círculo en esa en ese teorema nosotros probamos que si en una unión el resultado es uno de los dos conjuntos eso equivale a que el pequeño sea subconjunto del otro o mejor dicho que uno de los subconjuntos sea subconjunto del que es igual a esta unión entonces en palabras eso fue más o menos lo que hicimos si una unión el resultado es uno de los dos conjuntos entonces el otro está contenido en el primero entonces y y esto es cierto o no aquí pues la pregunta requiere de pensarlo un poquito y vamos a aplicar el análisis que hicimos con Luis al principio del día y a decir que entonces esto tendría que ser que el vacío pertenezca aquí y si el vacío pertenece aquí significa que el vacío es un subconjunto de B y eso es verdad el vacío es subconjunto de de todo conjunto así que el vacío pertenece a todos los conjuntos potencia que nosotros hagamos así que esto de aquí de arriba es verdadero y entonces todo esto de aquí es verdadero así que si A es vacío se sigue si se cumple la igualdad así que ahí no hay ningún problema entonces bueno y si B fuese vacío de hecho es exactamente igual porque como la unión es conmutativa si yo cambio aquí B con A y yo cambio aquí estos dos voy a tener exactamente lo mismo solamente que en lugar de B va a aparecer una A así que si son vacíos se cumplen así que lo que nos toca ahora es ver voy a intentar probarlo entonces es como que vamos a dar una un salto de fe y vamos a decir bueno voy a intentar probarlo porque aparentemente se puede cumplir entonces y por qué es bueno hacer esa esa vía de intentar probarlo aún si no sé si se cumple pues si no se cumple voy a tener que llegar a alguna contradicción al momento al momento de demostrarlo y si en realidad era cierto tengo que poder demostrarlo así que es un camino en el que es ganar o ganar si en este proceso yo encuentro una contradicción listo ya concluyo que no eran iguales pero si logro terminar de demostrarlo pues ya demostré que son iguales así que es una buena forma de de verlo entonces vamos a ver sea x así una x como mayúscula que pertenece aquí perdón es a unión b entonces ¿qué significa que pertenezca al conjunto potencia? esto significa que esta x mayúscula es subconjunto de a unión b entonces ¿esto qué significa? que para todo x minúscula en esta x mayúscula a ver x pertenece a a o x pertenece a b entonces vamos a ver aquí lo que tenemos a lo que queremos llegar y eso siempre es bueno observarlo es que queremos llegar a que x pertenezca a p de a unión p de b entonces esto significaría que x está en p de a o que x está en perdón está en p de b esto significa esto significa que x es subconjunto de a o x es subconjunto de b perdón que esta parece una pasta x es subconjunto de b entonces bueno ya aquí uno puede intentar pensar cosas bueno yo quiero llegar a esto eso quiere decir de que todo lo si yo tengo que x pertenece al conjunto potencia de a unión b entonces quiero llegar a que todo el x o está en a o todo el x está en b entonces eso ya nos tiene que hacer dudar un poco porque que me garantiza a mi que si yo tengo un subconjunto de una unión entonces tenga que estar metido completamente en uno porque no podría estar porque no podría estar distribuido entre los dos por decirlo así entonces ya aquí empiezo yo a sospechar esto no termina de de cuajar si yo tengo un subconjunto de una unión ese puede estar perfectamente distribuido entre los dos conjuntos entonces vamos a ver voy a intentar construir un contraejemplo porque al momento de hacer esta demostración hay algo aquí que no me cuadra entonces voy a intentar construir un contraejemplo entonces voy a decir que a sea 1, 2 y 3 vamos a ver con 1 y 2 y distribución que basta vamos a ver no pero ese sería un ejemplo en el que sí cumpliría ¿no? porque vamos a ver sí justo en eso estaba pensando ahorita sí creo que creo que se puede llegar a construir con ese ejemplo simplemente considerando a igual a 1 por poner un ejemplo que después c 2 entonces a unión b sería 1 y 2 así como conjunto entonces aquí el conjunto potencia de a unión b sería el vacío este conjunto este otro y estos y estos dos ok y por otro lado este conjunto potencia sería solamente vacío y este y este conjunto potencia sería vacío y 2 el conjunto que tiene el 2 entonces si yo hago la unión de estos entonces lo que me queda sería vacío el conjunto que tiene al 1 y el conjunto que tiene al 2 y resulta que ya podemos observar que con este ejemplo no son iguales puesto que aquí hay un elemento que está en la conjunto potencia de a unión b pero no está en esta unión de aquí entonces desde ahí ya concluimos que entonces no son iguales entonces estos de aquí no son iguales ahora pero si no son iguales creo que todavía se puede hacer algo creo que uno puede llegar a probar de que aunque no son iguales entonces se cumple esta contención o sea todavía se cumple esta contención de aquí y esta sí está más fácil de probar porque bueno y aquí lo puse si aquí está en esta unión entonces aquí está aquí está en uno de los dos conjuntos potencia entonces aquí es subconjunto de a o aquí es subconjunto de b y como tanto a como b son subconjuntos de a unión b entonces x es subconjunto de a unión b o sea habría que escribirlo desarrollarlo un poquito más pero básicamente con esta idea se puede probar esta contención de aquí bueno es que esta como tal no es una demostración cristiana aquí lo que encontramos fue un contraejemplo encontramos un ejemplo para el cual esta igualdad no se cumple y eso sí se puede hacer si la pregunta es abierta si uno tiene o se le pregunta es cierto o no que esto se cumpla y si uno encuentra un ejemplo en el que no se cumple eso es suficiente no hace falta hacer nada más este ejemplo es suficiente para probar de que esto es falso entonces eso es cuando la pregunta es abierta pero si le dice demuestre que esto es cierto eso es porque es 100% seguro que es verdad entonces en ese caso si toca hacerlo general entonces por ejemplo si le pidiera yo demuestre esto de aquí ahí si tendría que hacerlo de manera general que la vía va por lo que puse en este cuadrito de aquí entonces en el libro hay otro parecido el ejercicio es el 17 que es uno parecido pero con intersecciones esta misma igualdad pero en lugar de uniones intersecciones entonces para que lo puedan practicar un poquito si así lo desean entonces le puede dejar ese inciso para que ustedes lo puedan desarrollar en caso de que ustedes lo deseen entonces bien ok probablemente lo último que que hagamos ahorita es con este ejercicio en el que vamos a probar unas leyes distributivas generalizadas y desde el momento que vemos que lleva la palabra generalizadas es porque vamos a utilizar uniones intersecciones generalizadas entonces bien vamos a probar una de ellas más que todo para ilustrar cómo sería entonces dado un universo U y un conjunto de índices y entonces dadas esas dos cosas sean B sub i permítanme tenme un minuto continuamos entonces entonces vamos dado un conjunto U y un universo U y un conjunto de índices y con eso nosotros vamos a definir los B sub i en el universo U entonces demostrar que para otro conjunto A en el universo sub conjunto entonces vamos a probar esta A intersección la unión generalizada o la unión arbitraria se suele llamar también a esta unión arbitraria de los B sub i entonces esto va a ser la de que ser la unión siempre generalizada de A con intersección B sub i se vean que fue lo que se hizo aquí tengo A intersección esta unión de aquí así que lo que hice fue como distribuir por decirlo así el el A intersección en cada uno de los conjuntos y como cada uno de los conjuntos son los B sub i entonces ahora tengo la unión de A intersección B sub i entonces como que yo puedo meterlo a intersectarlo con todos entonces la generalizada de hecho al principio pareciera como que es más simple de plantear que la que la normal pero igual son lo mismo ¿verdad? de hecho la normal sería simplemente poner el conjunto de índices que fuese 1 y 2 como conjunto y ya tendríamos la normal por eso son generalizadas bien entonces vamos a demostrar esto y lo vamos a hacer de manera directa entonces primero sea x que está en A intersección la unión generalizada de los B sub i o simplemente vamos a llamarle unión de los B sub i vamos a dejar de decirle generalizada ya sabemos que es generalizada entonces A intersección la unión de los B sub i entonces ¿esto qué significa? entonces x está en A y x está en la unión de los B sub i entonces ¿esto qué significa? significa que x está en A esa parte no la toco y si x está en la unión de los B sub i entonces eso lo vimos ayer si no me equivoco existe un índice i para el cual x está en B sub i entonces al final de cuentas lo que uno tiene es que x está en dos conjuntos o voy a llamarle j aquí simplemente porque voy a llamarle j simplemente para hacer diferencia de este índice como este índice es el mudo uno casi nunca usa como variable o como valor específico la variable que utiliza muda para la unión entonces existe j que está en el conjunto de índices para el cual x está en B sub j entonces al final de cuentas x está en dos conjuntos en A y en S B sub j entonces nosotros lo que tenemos garantizado es que existe un j en el conjunto de índices tal que x está en A en A intersección B sub j en otras palabras el hecho de colocar este x pertenece a adentro o afuera del existe no afecta por el hecho de que este índice únicamente afecta al x que mejor dicho x solo afecta esta parte el índice o sea que el A puede estar adentro o afuera igual se va a cumplir lo que está diciéndose aquí entonces si x está en los dos x está en la intersección entonces tenemos un índice para el cual x pertenece en este en este otro conjunto que le puedo llamar perfectamente x sub i entonces x pertenece a la unión bueno sería x sub j verdad porque el índice es j de los x sub j pero bueno cuando ya uno quita el misterio y muestra quién es quién es el x sub j perdón aquí estoy equivocándome aquí no es j este es el i porque este es en general el j es en este en específico pero en general es el i pero bueno entonces a intersección v sub i igual esta parte de aquí no hace falta que ustedes la hagan no hace falta evidenciar que se hace un cambio de variable simplemente tener en mente que esto es un solo conjunto que está asociado a este índice entonces si existe un índice para el cual x pertenece a este conjunto que tiene un índice lo que vimos ayer es que x pertenece a la unión de esos conjuntos que tienen un índice o que están asociados a un índice y ya está por lo que a intersección y que pertenece a j perdón y que pertenece a i mayúscula de los b sub i está contenido en esto ahora será que yo puedo será que yo puedo regresar o sea y aplicar la misma técnica que hicimos ayer al final perdón ayer no el jueves al final yo puedo pasar directamente hacia atrás siguiendo esta demostración o sea si x pertenece aquí a esta unión eso significa que existe un índice para el que x pertenece a esto de aquí o sea que de hecho aquí yo puedo decir que son equivalentes y vamos a ver si o sea como se está pidiendo una demostración entonces tiene que suceder lo que sucede es que en algunos casos no es tan directo o sea no es solamente cosa de un paso y hacer el regreso y en esos casos es cuando uno tiene que hacer una demostración aparte en este caso es directo porque simplemente bueno x pertenece a una unión y esto lo vimos ayer equivalente a esto luego lo que les decía en realidad el a y bueno esto significa que el x está en los dos pero el a no depende de este índice así que yo lo puedo sacar ok y ahora yo tengo planteado esto entonces estoy diciendo que x pertenece a esto y que existe un índice para que x pertenece aquí entonces esto de la derecha es equivalente a esto y lo de la izquierda ni siquiera lo toqué así que todo esto es equivalente entonces yo tengo esto entonces tengo que x pertenece al conjunto a y x pertenece a este otro conjunto entonces eso es equivalente a que x pertenezca a la intersección así que al final si podemos completar en un solo paso cada uno de estos pasos hacia atrás así que son equivalentes así que de hecho no solo probamos una contención sino que probamos la igualdad entonces normalmente con las uniones intersecciones generalizadas y es más o menos sencillo ver estas de estas equivalencias porque siempre son en un paso más que todo es en otro tipo de de igualdades donde mejor dicho cuando no son propiedades como esta casi siempre hay que hacer las dos por separado pero cuando son propiedades normalmente están basadas en definiciones y las definiciones siempre están dadas en forma de equivalencia así que cuando se trata de propiedades casi siempre se puede hacer esto de sí y solo sí sí y solo sí sí y solo sí porque se cumplen siempre no hay ninguna restricción en cambio si ya empieza a poner condiciones de si el a está contenido en este entonces la igualdad se cumple esta en ese caso estamos poniendo una condición así que esa condición puede afectar la forma de la demostración así que en ese caso sí es preferible hacerlo por separado entonces en este caso como es una propiedad y como podrían ustedes comprobar la otra propiedad distributiva que sería la de unión intersección arbitraria ustedes la pueden probar o sea esta otra a intersección no a unión la intersección arbitraria de los p sub i sería la intersección de los i aquí y aquí dentro va unión esta sería la otra ley distributiva y la pueden probar de la misma manera siendo un argumento parecido a este y una vez hagan todas las implicaciones verifiquen que al regresar se van cumpliendo de forma equivalente sin hacer ninguna modificación o sin considerar ningún caso especial entonces bueno creo si no estoy equivocado que hicimos o trabajamos ejercicios o partes de ejercicios de manera que todo o si no es que casi todo lo que vimos se haya cubrido perdón se haya cubierto y inclusive lo de los conjuntos potencia quizás habría hicieron falta un poco más de ejercicios que tengan que ver con el complemento si creo que de eso si casi no hicimos pero igual creo que de complemento si logramos hacer bastante en clase entonces creo que estoy satisfecho con la reunión de hoy no sé si a ustedes qué les pareció si les pareció bien si sienten que faltó algo o no sé díganme ustedes cómo lo sienten para mí estuvo bien y gracias por tomarse el tiempo la verdad bueno gracias a ustedes por haber venido esto es para ustedes y y por ustedes entonces bueno si la la hora si es un poco pesada pero es es como lo más accesible a todos porque si están si están matriculados a esta hora aunque no sea el día verdad pero si están matriculados a esta hora es como más o menos el estándar de la hora en la que la mayoría podía entonces por eso más que todo se quedó en esta hora pero si era algo algo pesadito entonces una última cosa que comentarles es que siempre al final de cada capítulo hay unas secciones que o hay una serie de ejercicios que se llaman ejercicios complementarios entonces pónganle les recomiendo ponerles un ojo a esos ejercicios y porque pueden salir ideas interesantes como para ejercicios de examen de ahí entonces bien entonces correcto el otro viernes tendríamos la otra reunión en la que trabajaríamos lo que vayamos viendo la siguiente semana que ya les adelanto que va a ser la parte de inducción matemática y unas nociones de producto cartesiano de conjuntos y relaciones y funciones y vamos a ver hasta dónde cubrimos con eso de manera que no sea tan cargado pero que se logre ver bien entonces eso sería lo que llamaríamos la otra semana y el siguiente o el siguiente viernes nos reuniríamos siempre en el mismo horario que hoy entonces si no hay alguna pregunta vamos a ver probablemente solo veamos la 4.1 porque la 4.2 si bien es cierto ahora de recurrencias no veo mucho de qué sacarle de ahí o sea me parece que es más importante a nivel de de trascendencia de la clase ver la parte de funciones que ver la parte de recurrencia entonces probablemente la sección 4.2 no la veamos y nos centremos más en la del capítulo 5 entonces probablemente la sección únicamente sería la 4.1 entonces es más si quieren ya de de entrada la 4.2 no la trabajen si ya la trabajaron pues bien significa que ya ganan un aprendizaje pero si no la han trabajado no no se molesten en hacerlo porque creo que no la alcanzamos a ver una pregunta con respecto a los resúmenes también hay que o sea no entendí no me quedó clara del todo también hay que hacer una demostración de los ejemplos bueno no ejemplos sino que explicaciones que tomemos de algunos teoremas y lo que hay ahí ok bueno en este caso lo que intenté decir es que si hay alguna definición que el libro mencione como definición y que sea utilizado en algún teorema tiene que estar esa definición en el resumen y lo otro es que las demostraciones de o sea que hayan demostraciones de los teoremas que se pongan por ejemplo se dice teorema tal del algoritmo de la división dado dos números enteros existe A y B existen únicos Q y R tal que A se puede escribir como B por Q más R con R entre 0 y B entonces ese teorema por ejemplo debe ir demostrado y creo que les dije no recuerdo cuántos teoremas habría que colocar en el resumen más o menos dos sí entonces con un par de teoremas que coloquen aquí ahí de las secciones que les pido con su respectiva demostración que seguramente está en el libro lo importante es leerla y entenderla es suficiente ok entonces las definiciones que ahí aparezcan y los teoremas que ahí aparezcan con su demostración un par de teoremas para que no sean tantos pues tampoco es copiar toda la sección ok y listo entonces más que todo eso bueno gracias Alex cualquier otra pregunta sabe que la puede hacer por correo o vía mensaje privado en el campus y yo lo respondo sin problema entonces vamos a ir cerrando por hoy entonces que tengan un feliz fin de semana y nos vemos el lunes vamos a seguir el lunes gracias igual gracias Alex buenas tardes gracias licenciado solo ya para finalizar en tres en el capítulo 4.2 de los ejercicios que están en la tarea no se realizan así es eso no va a tocar realizarlos solo lo de las 4.1 ok muchas gracias buenas tardes buenas tardes gracias